Es mi cruceré, tal vez no me traes, mi suerte cantaré Ando en la hora de pensar que hasta que todo lo que tengo hasta mi alma volar Bueno o malo estoy cuando querás Desde niña aprendí con la naranja hasta que te lo rizo y no Solo en la hora de pensar que todo lo que tengo hasta mi alma volar Y yo sigo de piel, ya veo que no hay problema que a cargo no diré Solo en la hora de pensar que todo lo que tengo hasta mi alma volar Si el signo viene a su lado, así me mantendré Todo eso es bueno, lo que es mi más primero Cantado, ¿eh? Soy el tradicional, no hay más grande más Soy el mejor tipo de sonido, no hay más legal No hay más amigos, con eso no ya No hay gritos que trae, es igual y más tradicional En Colombia no estoy seguro, vamos atrás Mi primo que piensa hoy es mi final Mi segundo que piensa hoy es mi final